Muy buenas noches para todos, sean bienvenidos al resumen informativo de este día, 31 de enero, el imparcial de su noticiero Benevisión. Les saluda Carolina Silverán, comenzamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia destacada para esta jornada. El presidente de la República, Nicolás Maduro, juramentó a los miembros del nuevo Estado Mayor de Gobierno de Caracas, encabezado por el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. El equipo también está conformado por la nueva jefa de gobierno del Distrito Capital Carolina Sestari, Juan Escalona, quien será el comisionado presidencial para proyectos especiales, Mayor General José Adelino Ornelas Ferreira y el General Carlos Martínez Estapulioni, el jefe de Estado, que incorporó a la primera dama, Silvia Flores. Ernesto Samper finalizó este martes su gestión como secretario general de la UNASUR. Sobre Venezuela dijo que tanto gobierno como oposición deben reconocerse para que el diálogo tenga una base firme. La canciller Delcy Rodríguez agradeció a Ernesto Samper su acompañamiento desinteresado a Venezuela en el proceso de diálogo. La Asamblea Nacional votó a favor de un acuerdo para abrir una investigación sobre las recientes denuncias de sobornos en obras de infraestructura de la empresa Odebrecht. El presidente Nicolás Maduro juramentó la nueva junta directiva de PDVSA. Eulogio del Pino fue ratificado como presidente de la petrolera y los ministros Rodolfo Marco Torres, Delcy Rodríguez y Ricardo Menéndez fueron incorporados a la directiva. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, rechazó el traspaso de atribuciones que el presidente Nicolás Maduro delegó al vicepresidente Tarek El Aysami. El diputado de la Asamblea Nacional, Oenri Mateus, aseguró que con el traspaso de atribuciones al vicepresidente de la Aysami, el jefe de Estado podrá enfocarse en la economía del país. El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, considera que la salida de Jesús Torrealba como secretario ejecutivo de la MUT podría dar paso a una nueva dirección que logre consensos entre los partidos opositores. Edwin Rojas fue juramentado como gobernador encargado del Estado Sucre tras asumir el cargo luego de la salida de Luis Acuña como mandatario de la entidad. La Cámara de Comercio de Caracas exhortó a las empresas y empresarios a trabajar este primero de febrero, decretado como feriado. Durante la entrega del carnet de la patria a trabajadores de CorpoELEC, Luis Mota Domínguez, ministro para la Energía Eléctrica, aseguró que el mismo no es obligatorio para el desempeño de las funciones de los empleados. En el Estado Zulia, tercerizados que elaboran en el área de mantenimiento de CorpoELEC denuncian a la Defensoría del Pueblo que desde hace cuatro meses no perciben sus salarios y beneficios de ley. Autoridades del Aeropuerto Internacional de Maiketía y organismos del Estado acordaron reforzar los controles de seguridad y antidroga con el objetivo de prevenir demoras en las operaciones aéreas. Venezuela aparece por primera vez como un país no libre en el informe anual publicado por la organización Freedom House. El ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, informó que han construido más de un millón cuatrocientas mil viviendas para el pueblo. El movimiento estudiantil de la oposición anunció una manifestación para el próximo 12 de febrero, la cual se iniciará en la calle Élice de Chacao sin revelar el destino final. La dirigencia de la Federación de Trabajadores del Sector Público exhortó al sector empresarial a no aumentar los precios de los productos básicos ante el venidero ajuste de la unidad tributaria. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco José Virtuoso, considera que el discurso de dirigentes oficialistas incitan a sus simpatizantes a agredir a la Iglesia Católica. En el Estado de Suáte, el gobernador Nelson Moreno informó que fueron detenidos 53 presuntos antisociales en diferentes operativos. El jefe de la bancada de la unidad en la Asamblea Nacional, Stalin González, advirtió que cualquiera de los diputados que aprobaron la declaratoria de abandono del cargo del presidente de la República pudiera terminar detenido. La Defensoría del Pueblo, conjuntamente con UNICEF, presentó un instrumento pedagógico para combatir oportunamente la violencia tanto en escuelas como en otros centros educativos del país. El diputado de la Asamblea Nacional por la unidad, José Gregorio Correa, advirtió que el TSJ planea escoger una nueva directiva parlamentaria. En el Estado Táchira, dos efectivos del ejército quemados, un detenido y más de 7.000 litros de combustibles incautados fue el saldo que dejó la activación del plan torniquete. La alcaldesa de Maracaibo, Evelín Trejo de Rosales, aseguró que el carnet de la patria es un instrumento para discriminar al pueblo que no resuelve los problemas de los venezolanos. La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, señaló que se están construyendo seis nuevos centros de reclusión, de los cuales en cuatro se producirán alimentos. La secretaria de organización de SUNEP en Parques, Marlene Sifontes, denunció que la vida de los animales del Parque del Este están corriendo peligro por la falta de atención. Nuevamente, el equipo de Noticiero Benevisión fue galardonado en esta oportunidad. Nuestro compañero Oliver Rodríguez recibió el premio Ícaro Internacional como periodista impacto del año. La Casa Blanca defendió hoy la decisión del presidente Donald Trump de despedir a la fiscal general interina Sally Yates por cuestionar el veto a inmigrantes y refugiados. Buenas noches, amigos. Hoy en las noticias del entretenimiento les contaré por qué Ben Affleck no será el director de Batman. Los espero en estrenos y estrellas. Hasta aquí la presente emisión de este noticiero. Nos vemos a las 10 de la noche, por supuesto, por aquí por Benevisión. La Organización de Naciones Unidas reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.